En este lugar ubicado en la calle Moldes 232 en el macrocentro de la ciudad de Salta fueron liberadas en el día de ayer 5 menores de edad que iban entre los 17 y los 22 años las cuales se encontraban ejerciendo la prostitución. La pareja de entre 40 y 41 años de edad que regenteaban este lugar también fueron detenidos, encontrados en su dirección de la calle Juramento. Se venían realizando varias denuncias sobre el funcionamiento de este lugar. Las encuentros, las citas virtuales se hacían vía online con una supuesta página web que tenía este lugar ya que los clientes eran seleccionados dependiendo del rango, políticos, empresarios, comerciantes, después de estudiar el perfil de estas personas era que se realizaban las citas. Es una modalidad que últimamente está mucho en actividad, por eso se venía trabajando sobre este tema y el lugar fue clausurado después de que se liberara la orden para que actuara el juzgado federal. Eso es lo que tenemos para informar debido a este gran caso por el tema división trata de personas que también venía actuando. Informó para dos en la noticia TV2 de Salta, Eugenio Dichocho. Gracias por ver el video.